Buenas noches, aquí me encontramos el personal bailado, personal con tres positivos, inclusive una falta de respeto, esto es prácticamente una mala energía, salón bajita, en el cual tenemos que compartir banos. Hace dos días me hicieron la prueba del COVID, a esperar que nos hagan los resultados para sacar a los que son negativos, pero ¿quién nos garantiza a nosotros en estos días que estamos esperando la prueba para sacarnos supuestamente con los que son negativos y dejar a los positivos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no